Y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre flotando en el aire La esquina del herrero, barro y pampa Tu casa, tu vereda y el sanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, paredor y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me quieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Buedo antiguo Cielo perdido Pompeya y al llegar al terror Llegué tu veinte años Te plato de cariño Bajo el beso que entonces te probé Nostalgias de las cosas que han pasado Arenas que la vida se llevó Besadumbres de barrios que han cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, paredor y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me quieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé